Vale, 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 chicos Estamos en la final de la Una Bater Formato Duplas Duplas Y luego un 4x4 Que se acerquen los finalistas Que venga Polipe Versus Esco La final de la Una Bater Ya, 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 ya Que no sangre, que no sangre Y como dice En 3, 2, 1 Champions Me siento como la Champions Uno es tan atletico y otro es tan malmo Otros quieren fichar a Rabiot Hicieron falta en el punto de penalti Y se acabaron sin labio Uno es tan atletico y otro es tan malmo Uno es tan cemento y otro es tan mármol Ready para pisotearlo Si crees que me das escarmiento que escarmo Escarmiento te lo dije yo en mi batalla Se ha quedado con mi vocabulario El joladrón Llegas a que estoy al final y no lo estoy yo Manda cojones y soy el mejor de la competición Se ha quedado con mi vocabulario De que son palabras de ti hermano No lo creo tampoco de él Tampoco de mi hermano Que manda, repito hermano, cada día a diario No te ha quedado con mi vocabulario Rimes a lanzar abriéndote un diccionario Y el tío no es lógico No el tío perdiste porque el diccionario Era de sinónimos Eres tonto, era de sinónimos ¿De qué? ¿Qué coño va a hacer? Ni atacar ni defender Y es que sale, me sale del culo No sé lo que hacer No sé quién tirarle a todos los dos Si son iguales No, no somos iguales Tenemos las camisetas iguales Mismo talento, distintas capacidades Eres un subnormal entre los subnormales Entre los subnormales Entre ellos tú no vales Tú te bajas con tu copa Igualito al parque Menudo flow que me llevas, chavales ¡Yo! He tenido mucha suerte Tan tonto que he dicho son iguales No he visto que son diferentes Tonto que va de defender a atacar Pero esto que es una batalla de laguna Vuelve a ser Marc He dicho iguales porque os parecís en la cara La cosa es que tú te has afeita hoy Y él se afeita mañana A mi polla no me estáis yendo con ganas Os voy a matar a los dos de Diana Ey, no me afeité mañana De hecho me ha afeitado esta mañana, mariquita ¿Sabes por qué? Porque una chica de la Lipa Le dijo que le gustaba Como quedaba el degradado de mi barbita El degradado de tu barbita La mía no se quita Ni siquiera si le pica Si no me busca, pues la evita A mí no me buscan ¿Sabes dónde estoy yo? ¿Sabes dónde encontrarme? Estoy en el punto de control A mí me da igual estoy contento o no Porque cante yo Me he acordado que mañana toca de F.O.N. 2 Mañana toca de F.O.N. 2 Y un gersagol en alguna competición ¡Qué molón! La cosa es que eso no lo tengo a que hacer yo Yo tengo que currarle como un señor ¡Qué pesad! Todo el rato tirando de que bebemos mucho Como si en esta vida aguantar si mebel fuese cosa fácil Como si este tío no hubiese bebido nunca Es demasiado 100 punk para tanto Jeff Hardy ¡Último! Desde tarde A mí no me arde loco No pruebas valentine Ya no me gusta nada Estoy empezando solo a beber cerveza Aunque en tres semanas ¡Siguiendo! Yo, yo, yo Señores, esto es final Esto es final ¡Es la final! ¡Es la final! Quiero sangre, mano ¡Mano! ¡Sangre! ¡Que sangre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Soy un robot Robocop Voy para atrás, voy para afuera La cosa es que tú eres un parguela Estás a media patada De que te dejes y te hagas ruedas Y hagas optimus prime el día que te mueras ¡No! Menudo maricón Soy Aquiles Soy competente con el talón Del físico me habla este maricón Se tiene que ser físico de Koke Justo después de una lesión Eh, brother Pero a mí se me encima Me recupero de la lesión y le doy a la vida La cosa es que depende de la perspectiva Tú tienes el físico de Koke Pero del que es el que se la avecina ¡No! La chava sin mucha destreza Hace un control con la rodilla Y parece que ha rematado con la cabeza ¡No! Se ha parado la base Y la globo igual ¿Por qué lo hago con sutileza? Eh, pedazo de maricón Tú vas a rematar el balón Y piensas que está en mitad de una convulsión ¡Eh, Harvey! Pare las tarjetas Que lo pare el Koke Si entro así ¡Entro sin control! Este tiró un tiro fácil Se cayó en un suelo al tirar Y le invitaron penalti Yo aproveché el bug Y de tantos que tiré Al final acabó un hat-trick Acabó un hat-trick de tantos La cosa es que al final era penalti Y me pilló el pie y acabé descalzo Mira el bar, bro, que no te aguanto Que eres mucho cholo para tan poco palco Al bar voy yo y se me da bien Para que luego digas que bebo mucho Y reparto con él Como has dicho repartir Eso es un gilipollez El amigo no se reparte Él se pone bote pa' beber Se pone bote pa' beber Las cosas que como yo he dicho Antes me levanto a las 6 Y no hay bote para beber Pero depende de como lo quieras ayudar Tú me ayudas pa' mañana a desayunar Para mañana a desayunar Yo también el pirata Que canta los porretas Y hay que cantar Al que disfrutar Dice que me los he inventado Solo porque no son rap Tiempo Buenas chavales Tres Dos Uno Réplica лять Te mor- E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-t-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e . Que empieza tres, dos, uno, tiempo Si hause batalla Que se que me ganabas Pero mandar réplica en todas Había que forzarla por la casa ¡- operations Esto es como un crucigrama Fila que repasa Para repasar la jornada Habrá que mi confi que sones por ti Es más, por amigos mismo Por a Mati que le erró, tonga un cuarto, sal nota el filtros Brother, yo también sé jugar conmigo mismo Pero esto es réplica, parto el abismo Parto el abismo, no te he enseñado durante años a hacerlo mal Entonces no somos lo mismo Aprovecha que cuando bajamos a Madrid sí nos lo hacen en filtros Sí, eso es lo que me has enseñado tú A vivir que hacer a carne de filtros Me junté con poco para entender que estoy listo Si fuese por ti, iría contigo en una dupla si no ganaríamos nada Yo no soy carne de filtros, qué suerte Y es tan bueno que para remediarlo se empezó a juntar con Aiden El magro una vez y yo perdí la cuenta en 20 Tonto, pero eres un hater, ¿por qué? Porque me junto con Aiden, porque me buscó de donde había nada y sacó el aceite Me podría haber juntado con 20, pero no tendría la cara de valerte Eres un tonto, aunque sea en bajo En verdad he llamado para que viniera, pero creo que tenía trabajo Qué bien cae en bajo, por eso reparto con el de la ufis de batería Pero con un nivel tan bajo Con el de la ufis de batería y con un nivel tan bajo No creas que me está dando trabajo El Eiren está haciendo trabajo Pues al menos está haciendo algo por su vida, majo Yo vengo de Eslovenia dos meses a trabajar Lo he hecho en todas las rondas porque luego dicen que es el orgánteriano mal Por eso me he trabado Pero cuando vuelvo a hablar no lo hago nunca más Este ha sido de Erasmus a Eslovenia, puto subnormal A beber y fumar, le llamas a trabajar Que te lo pague tu papá y tu mamá Yo ahí no voy a entrar, pero me huele mal Realmente vivo solo Así que bueno, aquí cada uno con lo suyo y con lo suyo propio Porque si no estás con lo suyo, estás tan deprimido por estar solo Perdón si me he metido donde no he debido Pero es un puto loco compartir piso contigo Por eso vives solo Yo no comparto piso contigo Antes me la busco verdugo mendigo ¡Oh! 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 Yo! Yo, yo, yo ¡A sangre! Yo quiero que yo quiero que la gente ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ey! 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 ¡Tres, dos, sangre! La tontería de que sigan que le pegue dando La gente está mirando Y yo voy difamando que no me puedes ganar Y me lo está demostrando Diciéndome todo el rato de que Teaba acaba ganando Acaba ganando, Réplica No paran de pedirlo Porque es pronto para beber Y hoy no han hecho filtros Si no, nunca lo dirían Porque yo estoy en modo diablo Y tú no eres un rival tan digno ¿Eh? ¿Pero qué te crees que ha hecho de maricona? Si tú no estás en modo diablo Estás en modo diablita sin la cola ¡Oh! 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 Mientras que tú basto furioso Yo fluyo las olas ¡Oh! Soy un diablita sin cola Pero te entro más dentro que a tu hermana Los rabos de silicona ¡Oh! A mí me da igual No me jodan La tuya también es una diablita No juegan en el campo La llaman la jugona Me llaman la jugona O a ella, no que sé, bro Yo no tengo ni novia más Tengo un mogollón de ex Y todas me quieren volver La cosa es que yo no soy como la droga Si una vela de G2 también ¡Oh! No digas gilipolleces Ha querido volver Para ver si la palabra ex Se podía poner dos veces A ver si decía Ex ex novia Que sepas que no cuenta como eso Solo cuando te la follas No, tonto Para él no va a ello Ni tampoco para esto Tampoco vale ex ex segundo puesto Entonces no vamos ni para uno ni para el otro Te parto tonto solo con gestos En la última batalla antes de irme Contigo cae en segundo puesto Y lo vuelvo a conseguir No estoy tan mal para ser honesto Conmigo pierde los papeles Que no se engañe con el rollo malo Que en verdad me guiaré Puta Porque yo tengo que ir a fuego Si no, no despego ¿Qué coño voy a dar yo mi cara de sonriente ciego? ¡Díselo! A mis compañeros El que tiene enfrente muere primero ¡Oh! El rollo de sonriente ciego Por lo menos soy más honesto Y tengo honor con mis compañeros Pero él tiene que quedar rapero Porque solo se parecen en comisaría Que deis su ego ¿Y mi ego qué? Ni siendo ni lo apago Ni yo No somos hermanos No has rapeado conmigo No has hasta ni en lo bueno Ni tampoco en lo malo Somos colegas de trabajo Y nos pagamos ¡Último! El trabajo nos pagamos En verdad pegamos Y a lo mejor perdemos Pero hoy recuperamos Eso Estamos en lo bueno y en lo malo El lo bueno soy yo Que es Sporting Y nos saludamos ¡Tiempo! ¡Yes, yes, yes, yes! El campeón de esta fecha es una bater Se lo damos a la cuenta de ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bas louo! ¡Bas louo! ¡Un halbón polipe orejón! ¡Un halbón polpop cleanup! ¡Un halbón polipe! ¡Polipe!